...mono antes de que algún idiota se comiera el mono. No, les diré de dónde salió. De un laboratorio. Esta mierda es de un diseñador, amigos. Alguien cocinó esto a propósito y tal vez se escapó por un accidente o tal vez lo liberaron a propósito. Pero de cualquier forma, si no creen que el gobierno federal les demuestra en una otra jodida manera, entonces, ah, no tienes mis fuentes. Y ve, estuvieron en... Oye, ¿necesitas algo de aquí? Porque Dios sabe que no hay ninguna ventaja para la gente que adora el poder de una situación como esta, ¿verdad? No, no sucede. Despierta, Nueva York. Abre los ojos. Piensa. ¡Vamos, amigo! ¡Ven a ver! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Adpertencia. Hostiles cerca detectados. ¡Suscríbete! 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 No puedo abrir, garganta, que se dice bien. ¿Qué me vamos a poner? No debo concentrarme en hacer bien el trabajo. Otro trabajo más que hacer. Lo tengo. Rápido. ¡El tiro es tuyo! ¡El tiro! ¡Vamos, muy detenido! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no Ahí está, ahí está Para garantir A ver, a ver 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere ir? Viviane Ah, es un amigo, pedí para retirar él ¿Quién quiere defender él? ¿Quién quiere defender él? ¿Quién quiere defender él? Ah, comenzó, galera Seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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